Qué emocionante ver a una YouTuber tan querida por fin caminar por las alfombras rojas, pero cuéntanos cómo ha sido tu vida desde que pues ya te descubrieron y eres súper famosilla ahí en YouTube. Me descubrieron. Oye, pues, o sea, llevo cinco años en YouTube, de hecho, y ahorita tiene poco que di como este paso muy diferente hacia televisión y estoy empezando y estoy súper emocionada. Ha sido muy diferente porque yo me grabo en mi cuarto sola con mi cámara y aquí de repente tantas cámaras y tantas luces, es muy raro, pero es un sueño, como te digo. Y ya te hemos visto en varios premios. ¿Cuál ha sido el artista que te quedaste más como en shock? Le dije, ¡ah! Ya lo acabo de conocer. Hay muchos, con todos me emociono y digo, no lo puedo creer que esté aquí al lado, pero uno que me impresionó mucho fue Daddy Yankee, la verdad. Tengo que decir lo que me gusta del reggaetón y Daddy Yankee desde chiquita, desde que sacó gasolina y todo eso, dije, ¡no puede ser, Daddy Yankee! Y corrí, corrí. Es difícil contenerte cuando eres fan, pero tienes que estar profesional, ¿verdad? Exacto. Yo la verdad sí les digo, yo soy tu fan y ya de ahí ya me voy como tranquilita y al final fotito o algo así para aprovechar, ¿no? También. A ver, y cuéntanos a toda la gente que te sigue en las redes sociales y en YouTube, ¿qué viene de nuevo para este año? Porque ya estamos como que cerrando el 2015. Ya sé, yo no lo puedo creer tan rápido que se pase el tiempo, pero yo estoy súper feliz porque estoy en algunos proyectos que no se los pueden perder, que me tienen que seguir en mis redes para enterarse, porque se vienen cosas que ni yo lo puedo creer de verdad. Y a ustedes sé que les va a gustar mucho porque es con todo mi cariño y amor para la gente que me sigue. Así es. Bueno, un saludo a todos los youtubers y pues mándales besitos. Sí, muchos besos a todos los youtubers y a todos los que ven tu canal también y que se suscriban, ¿no? También. Así es. Sí, muchos saludos. Nos vemos desde los Latin AMAs. Yo soy Vivian Fabiola. Pero no se vayan para una entrevista con Farruko sobre su obsesión con las motos, opriman a la derecha o para ver lo que opinaron las estrellas sobre la foto que se filtró de Justin Bieber desnudo, opriman a la izquierda y claro, suscríbanse a Clever TV.